Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Me siento incómoda porque los primeros 5 minutos nunca hago nada y ahora tengo que hablar. Perdón que tengo cara de culo y no me panché el pelo, pero salimos a las 6 de la mañana. Me levanté a las 4 y media y no tenía ganas de nada. Y de hecho, traigo cara de culo. Ayer a las 11 y media de la noche se nos ocurrió venir a... Target. Viajamos de México a Estados Unidos. Sí, sí, obvio. Todo el camino nos venimos viendo el documental para checar los últimos cambios. Hice corajes porque todavía no quedan varias cosas, pero bueno, podemos hacer aquí una coreografía de baile tipo jazz musical. Sí. Ni de perro. El día de hoy estamos en Target. Vinimos de shopping. Voy a comprar muchas pendejadas, pero aparte de eso, tenemos una misión de encontrar varias cosas porque nos vamos a quedar aquí a dormir y no al plan. Entonces tengo que buscar calzones. Tengo que... ¿Qué estás comiendo, güey? Tengo que buscar calzones, tengo que buscar una pijama, un traje de baño, un outfit para mañana, pero no estamos solas aquí. Estamos con la famosísima Arian Gameplays y la famosísima Ama, la de los filis. ¿Pueden pasar? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Ok. Yo voy a ser la persona que se mete en playera. Que he comido muy mal estos días, gente. Y si no me va. A mí me van a ir con una pancita. Ya para, ¿qué estás enseñándose? Obvio, puñete, fue a trabajar cuatro meses. ¿Ya viste que para allá...? Hola. ¿Cómo están? ¡Eh, mira que la mandara de filo! ¡Qué increíble! Mira, enséñala ahí. ¡No mames! Vamos a buscar camisas. Ok, vamos a buscar camisas. Pero una que cuando se vea mojada se vea sexy. Ya conseguí ese traje de baño, pero es como para una pepa muy larga. ¿Qué opinamos de esto, gente? Hola. ¿Quieres grabar una foto con los dedos? Sí, claro. Espera, perdona. No, no te preocupes. Es que me ha sonrido muy feo, perdón. No, no te preocupes. ¡Ah, qué padre! Hola. ¡Eh, miren los calzoncitos! Hay shorts. Ay, si quiero calzones, fuera de broma. Yo si me quiero bañar y todo el pedo. Ay, ese short está súper padre. Estos shorts están padres, miren, gente. Estos shorts, ¿qué opinamos? Yo creo que algunos negros. Sí, funcionan. Mi talla minito y funciona. Oye, este está bonito. Miren, gente, cómo los traigo. A ver, con permiso. A ver, estoy probando aquí. Perdón, ¿está bien? Oigan, estos me gustan. Si los ven. Oigan, tenemos ahora. Ahorita que pasamos por las pijamas, compramos pijamas. ¿Y dónde están los calzones? Me necesito unos calzones y ya no es broma. Me acaban de hacer. Estoy encontrando calzones. ¿Este está valido? ¿Yo te lejona? Sí. ¿Qué talla eres? Es un secreto. Está ya... Minion. Hasta ahorita tenemos medio traje de baño, tenemos calzón, Me falta playera para meterme a la alberca. Me falta un outfit por mañana. Aquí están las playeras. A ver, ayúdenme a elegir. ¿Este puede funcionar, eh? Voy a doblar porque soy buena ciudadana y yo siempre doblo las playeras. L, XL. Tengo mi madre, no es de mi talla. Está buena, ¿no? Funciona, ya sea para la alberca o para el outfit de mañana. Me trajo una pijama de señora. Esa está bien padre. Es como la que te regaló una vez, mamona. Sí, pero esa es chancruda. Ya no te voy a volver a regalarla. ¿Cómo que esa es chancruda? Entonces, hoy, ¿qué es? Esa la acepté porque era chancruda, era un regalo. Pero esa sí la voy a comprar yo. ¿Qué bueno, no? Sí, me gusta. ¿Te gusta hacer un vlog? Ay, te hablan. ¿Te quieres ir a mi stream? ¿Estás streamando ahora mismo? Hey, chicos, bienvenido. DeMarco en YouTube y Thiago, ¿sabes? Este güey spameando. Saludos. Y se fueron a la verga. ¿Y con qué caldo? Para mostrar mis musculos. A ver, ¿nos puede explicar cómo es Tere? ¿Cómo está? Bien, gracias. Increíble, mira. Oh, wow. A ver, a ver. ¿Más demostración? Ándale, ándale. Yo no puedo. ¿Cómo es? Así está, así. ¿Lo de las ovillas? ¿Y luego? Sí, soy choc. ¿Y luego? Ya está, está bien. Voy a estar aquí. Oh, wow. Muchas gracias, Tere. Un gusto. Mucho amable. Ey, ¿sabes qué habías escogido? Ya, la tira la vaso. No, me la voy a llevar. Miren, tú estás diciendo, pobre, ama, regañada. ¿Ves? Me encanta, para eso me tío. Es que ella vive de eso, gente. Ella vive de eso. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Ven, deja, ven, deja la vaso. Ay, madre. Uy, sabes que te puedo matar con un dedo, ¿verdad? Es que ella cree que le tengo miedo. Deberías. Debe, vincula así como un video musical así mientras camina. Sí, deberías empujarlo y bailamos. A ver, va, 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 va. Sí, el dedo. Una, dos, tres. Se fue chocó. Podríamos comprar uno así, un telélectrico. Y podemos avanzar más rápido también. Pero en ripstick, para ir así, poniéndola a ti. Güey, ¿tú le sabías a la ripstick? Sí, obviamente. Yo no, yo estaba bien pescada, nunca la aprendí. ¿Y si compramos este carrito? Miren, gente, ¿y si compramos ese carrito para que nos lleves a Miami? O sea, yo las llevo. Sí. Sí. Y luego las turnamos, güey. Mira, hay que hacer un reto de hula hula. Jalo, jalo, jalo. Pero no se va a ir a bajar a mí, porque yo voy a bajar este, ¿ok? Porque a mí me da miedo. Ay, me encanta. A mí me da miedo nada. Primero participante. Estaba quitando brazo. Tres, dos, uno. No, no, ya, ya, ya. Ari, ¿qué te mató? ¡Me ha acabado! ¡Ah, lo muevo el silencio! A River no le va a dar nada de Wings. Seguro, güey. Tan, 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 tan. ¡Ey, bien chistoso! Ey, ¿cómo estás? ¡Me estás pelando! Nadie haría a las tres de la mañana con la canción de Haskell Musical. ¡Chica, chica, 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 chica! Pero hace un bailar en Zac Efron. Es el momento, es el momento. ¿Para qué te pasa? Ay, es tu mujer. ¡Woo! Miren, gente, comida chiquita. ¿Te das cuenta que esto es lo más inútil que puedes comprar en tu vida? Pero yo, como quiera, lo quiero. Nada más hay eso. Me voy a copiar la idea de Ama. Por eso lo voy a comprar uno. ¿Qué? ¿No te enojes conmigo? Mira. Es que tú lo abres y son juguetes chiquititos. Pero son sorpresa. ¡No, mami! Si miren, tamagotis chiquitos. Mira el del niño millonario. Yo de dónde quiero ser como este niño. Este niño se dedica a abrir juguetes y gana mucho dinero. Sí, es que están muy padres porque están chiquitos. Es como cosas normales, gente, pero chiquititos. Ando viendo si hay cositas que se le puede hacer en el stream. Pero estoy en el pasillo de las muñecas. La verdad, nunca fui de las muñecas. Yo era más de balón de ese fútbol. Pero mi mamá insistía en comprarme un nenuco. Y aparte, no un nenuco normal. Nenuco del que chilla y se queja y así. Yo sufrí mucho. Yo tuve un hijo, haz de cuenta, a los seis años. Yo no pedí eso. Yo quería un balón de fútbol. Me compro otro pollo. Ari me había comprado uno de estos que salió rosa. Pero yo quiero que salga dorado. Porque al dorado te van a comprarme dos millones de dólares. Miren, gente, hay muchos tipos de uno aquí. Pero no es el más importante, el de los polinesios. ¿Adivinen cuál tengo yo de todos esos, gente? El estético. El estético, obviamente. Sí, sí me acuerdo. ¡Qué bonito! Me gustó mucho. Mira, un mini-drón. ¿Por qué venden todo mini-miles? Claro, esto no. ¿Esto para qué es? Nada más para volarle y cagar el palo. Creo que lo quiero. Nada más. Sí, pero abajo te sale un popi sorpresa. Ay, popi plate. Y aparte está en descuenza. ¿Es en descuenza? Descuenza. Está en descuenza. ¿Quieres que lleve a esta gente para ver qué sale? Sí. Ok. ¡Uy! ¿Quién viene a este de Fabián T. Fredis? Lo podemos intentar hacer en directo. Sí, chis. Creo que casi llegamos a mi parte favorita, que son los juegos de mesa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gente, loco, acabo de... Mira lo que acabo de encontrar. Un blei, blei. Para los que no nos tocó esto, gente, que son muy jóvenes, estos cositos eran como trompos. Y los ponías a competir en una tipo de arena así. Y se pegaban. Y se pegaban. Y el que duraba más tiempo dando vueltas, ganaba. Gente se imaginaba que iba a pelear River. ¡Chopillo! ¡Huevo! O sea, me hace gente speedrun y luego nos vamos a la comida. Ah, estos son chidos. Son casos... Una vez. De... Mi hija. Mamagota. ¡Ay! ¡Ese está padre! El hungry, hungry... Hipos. ¡Ese está padre! Sí, pero no tenemos cuatro años. ¿Qué hay alguien? Hola, hola, hola. Ay, tengo miedo. ¡Oh! Tenemos a Sammy River. ¿Por qué se están besando? Bueno, los juegos de mesa fueron de excepción. Vamos al supe. Vamos a la comida. Comida para animales. ¿Qué pido? ¿Cómo hiciste eso para un perro? Ay, hay perros que comen mejor que tú, güey. No, eso me antojan los pedos. Si puedes, voy a sacar esto, eh. Aquí voy a ser muy eficiente porque de verdad sí quiero comprar cosas. Bueno, en mi casa. Lo dije. ¿Qué panesitos me llevo? Yo no puedo hacer esto bajo presión. La comida es muy importante para mí, para mi vida. ¿Dónde están los pichachitos Flaming Hot con limón? Mira, estos me gustan mucho. Y aparte... Estos nos comía mientras estaba en la velada. Hola, ¿qué tal? Hola. Estos me gustan mucho, gente. Qué asco. ¿Cómo está esa mierda? Solo a la gente psicópata le gustaba. Sí, la madre. Yo soy gente normal. Tú comes muchas cosas que yo nunca comería. Ari, tus desayunos son papas. O sea, no puedes juzgarme. Y los tuyos también, pero no. Tus desayunos son chetos. Mira, parece que... Oh, qué rico esto, eh. Ese me lo voy a llevar y lo voy a llevar en directo. Me vale madre, qué rico. Fue en este firmar mi negocio. Estaba viendo aquí. Miren, ya están aquí abriendo la mercancía. ¿Lo puedes firmar? De que las tres, por favor. Sí, claro. Lo vendré en eBay. Ay, mira, pupurrí. Gente, te vas a contar esta cosa. Te compraron a Mayari. No, no es cierto. Yo no. No es cierto. Básicamente, para que no huela tu popo cuando vas al baño. Lo vieron en mi casa y ahora se compraron. Porque ella hace mucha popo. No, es para producción. El baño de visita. ¿Les gustó, gente? Tengo que llegar a acabar porque ya hay que irnos. Porque va a pagar toda mi cuenta. Tengo que pagar tú. No sé por qué somos así. Pero que haya disfrutado el día de hoy. Para ti. Desde mi taller, nos quiero mucha gente y les mando una flor. Pero el taller, porque me caes bien. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! No, no, no. Se está copiando. Se está copiando. Se quiere el tú. Ven.